Y BUENAS A TODOS CHAVALES Y ESTAMOS EN UN NUEVO VIDEO PARA EL CANAL SEGUIMOS CON ESTE HERMOSISIMO JUEGO LLAMADO MARVEL SNAP EL DIA DE HOY CHAVALOTES LES TRAIGO UN MAZO DE CEREBRO 3 EL CUAL ESTÁ FUNCIONANDO BASTANTE BIEN LA VERDAD A MI ME GUSTA JUGARLO TENEMOS A WASP, TENEMOS A BAS, TENEMOS A BLADE INCLUSO CHAVALOTES AQUI POR EJEMPLO PODRIAMOS SUSTITUIR A ALGUNA DE ESTAS CARTAS Y PODRIAMOS COLOCAR A MISTERIO A VER, ESTA CARTA SE OCULTA COMO ÚLTIMA ILUSION CUANDO JUGAS ESTA CARTA SE CREAN ILUSIONES EN OTRAS UBICACIONES ESTA ME GUSTA PARA PODERLA JUGAR YO CREO QUE LA VOY A CAMBIAR POR BLADE Y VAMOS A VER QUE TAL NOS VA Y SI NO VOLVEMOS CON LA VERSION ORIGINAL OBVIAMENTE CHALOTES TENEMOS QUE TENER A MISTERIO EN LA MANO Y TENER A BAS EN EL CAMPO PARA PODER DARLE ESE 3 DE PODER A CADA UNA DE LAS CARTAS LO MISMO PASA CON WAZ ES LO IDEAL TENERLE EN LA MANO AL IGUAL QUE SI TENEMOS A CEREBRO TENEMOS A MISTIC TAMBIEN NOS VENDRIA PERFECTO AHORA LAS CARTAS QUE TENEMOS PARA HACER COUNTER ALGUNAS COSITAS QUE ACTUALMENTE ESTAN EN EL META TENEMOS A SHANCHI TENEMOS A KILLMONGER PARA DERROTAR TADAS LAS CARTAS Y DESTRUIR TODAS LAS CARTAS DE COSTE 1 TENEMOS A COSMO PARA PODER JODER LOS GALACTUS Y ADICIONAL A ESTO QUE TAMBIEN Tiene 3 DE PODER TENEMOS A BLUE MARVEL QUE LE VA A DAR 1 DE PODER A TODAS LAS DEMAS CARTAS Y TENEMOS A VALQUIRIE PARA JODER LAS CARTAS DEL ENEMIGO PERO QUE TAMBIEN LAS QUE NOSOTROS TENGAMOS EN EL CAMPO TENGAN OBVIAMENTE EN ESA MISMA UBICACIÓN TENGAN 3 DE PODER Y QUE SE POTENCIEN CON CEREBRO MISTIC QUE TENEMOS AQUI TAMBIEN ASI QUE CHAVALOTES VAMOS A DARLE A VER QUE TAL NOS VA LA VENTAJA ES QUE TENEMOS UNA UBICACIÓN QUE ES DESTACADA DE ROBAR UNA CARTA Y ESO NOS VA A DAR UN POQUITO MÁS DE VENTAJA A NOSOTROS A VER MORAK NO PUEDES JUGAR TU PRIMERA CARTA EN EL DEL TURNO AQUI OK BUENO PUES SIMPLEMENTE VAMOS A RECARGAR YA TENEMOS A VAS PERO FALTA QUE SALGA LO DEMAS DESTRUYE LAS OTRAS UBICACIONES OK OK CHAVALOTES CHAVALOTES A VER RECARGAMOS POR ACA MIREN LO IDEAL CHAVALOTES SERIA QUE TUVIERAMOS A BLUE MARVEL A CEREBRO Y A VALQUIRIE OSEA LO IDEAL ES TENER TODO ESO A VER EN PRINCIPIO YA TENEMOS ESTO OSEA PODEMOS PONER A VAST Y RECARGAR OSEA LO IDEAL OBVIAMENTE TAMBIEN SERIA QUE NOSOTROS ATACARAMOS DESPUÉS GRUT MUY BIEN TENEMOS A VAST VAMOS A COLOCAR A CEREBRO EN EL EN EL TABLERO DE JUEGO KILLMUNGER MUY BIEN BUENO DE CHO A VER TAMPOCO ESTÁ MAL TAMPOCO ESTÁ MAL PONEMOS CEREBRO AHI ESTA Y AHORA EL VA A MIRAR LAS CARTAS QUE YO TENGO PUES ES QUE DE HECHO PODRÍA COLOCAR ESTO ACÁ Y ESTO ACÁ EL YA LE DIO AL SNAP QUE ES LO QUE TENDRA PROFESOR X SI TIENE PROFESOR X SON 3 MAS SON 14 LE GANARÍA YO TENEMOS A COSMO NADA YO VOY A HACER ESTO EH YO VOY A HACER ESTO A VER EL QUE HIZO HOB GOBLIN MUY BUENA JUGADA SE LA JUGÓ DE HECHO SE LA JUGÓ LA PORQUERÍA SE LA JUGÓ LA COCHINADA MUY BUENA JUGADA O SEA SI HUBIERA YO COLOCADO TODAS LAS CARTAS YA DE COSTE 3 EL SE HUBIERA QUEDADO CON HOB GOBLIN O SEA QUE PORQUERÍA EH QUE PORQUERÍA DE COMBATE O SEA QUE PORQUERÍA DE COMBATE MUY BUENA PARTIDA ME GUSTÓ EH ME GUSTÓ PARA EL VIDEO ME ENCANTÓ ESTA PARTIDA A PESAR DE QUE LA HAYAMOS PERDIDO PERO ESTUVO BUENA ESTUVO BUENA A VER ME LLENA TODA LA TODA LA MANO VAMOS A COLOCAR A CERO QUE TAMBIÉN CUESTA 3 ASI QUE BUENO ME DA IGUAL AHI ESTA Y SEGUIMOS CICLANDO QUE A VER OBVIAMENTE LO DE WAST Y ME FALTA VAST PARA PODER COLOCAR TODAS LAS CARTAS PERO A VER TENEMOS ALLÁ BLUE MARVEL DE ESTE LADO VAMOS A COLOCAR TAMBIÉN A LA SCARLET WITCH VAMOS A RECARGAR NECESITO A VAST NECESITO OTRA VEZ UN DAREVIL OTRA VEZ OTRO DAREVIL ES EN SERIO OSEA QUE ESTAMOS JUGANDO A VER CEREBRO WASP AY 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 CHOBALOTES A VER QUE PODEMOS HACER Esto de todas formas No pinta muy bien Esto no pinta Muy bien chavalotes No pinta Muy bien Wave Wave Y es que tampoco Puedo hacer absolutamente nada Osea podemos Colocar un blue marvel Y Rogar que no sea galactus Osea literalmente Rogar porque no sea galactus Porque si no me ha jodido la partida Es galactus Es galactus Sabemos galactus chavalote sabemos Ok pensé que era galactus Porque no es galactus Sinceramente pensé Que era galactus Osea podemos colocar Blue marvel Blue marvel Ah esto porque me lo está potenciando Tres Osea debería de potenciarme a blue marvel Ah pero apenas lo estoy poniendo A ver A ver Que podemos hacer chavalotes Yo creo que vamos a hacer Simplemente blue marvel Aquí Llenamos también la ubicación Que eso nos va a dar una ventaja Y vamos a hacer en el último turno Yo creo que valquiria Aquí en medio Para bajarle el poder Un poquito a death Bueno un poquito Bastante en realidad A ver Que podemos hacer chalotes Ah ya se Porque no Ya ya entendí Ya entendí Porque no le dio el poder Porque este le da Uno a todos los demás Entonces hace cuatro Si es cierto Si es cierto Ok El mongolín Tiene cartas ahí también No es cierto Super scroll Super scroll Es en serio Es en serio Que tiene un super scroll ahí Es en serio Que tiene un maldito Super scroll Ok a ver Aquí no la tenemos que jugar Y jugarla así chalotes No hay de otra Osea no hay de otra Literalmente Tenemos que hacer La estrategia La 4 40 50 Y rogar para que todo Salga bien Literalmente Rogar para que todo Salga bien A ver A ver Que hace el enemigo Que esto si se ve complicado Osea nadie utiliza Red school Y ahorita El mongol este Tiene red school Vaya 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 Me pongo un mazo De cerebro Y ahora todos Tienen red school Nadie utiliza Red school Y ahorita El mongolito este Lo estoy utilizando Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Red A ver Ah chavalotes A ver También la ventaja Que con Hendal Voy a poder Colocar cartas Aquí de este lado En medio Osea se va a poder Hacer algo interesante Pero aun asi Vamos a ver Que tal nos va En la partida Vamos a ver Que tal nos va En la partida Porque si no Esto esta jodido Esto esta jodido Mi niño Morf Me gusta De hecho Hemos ganado La partida Creo yo Hemos ganado La partida Le vamos a dar También algunos Potenciadores Al Kraven Pero igual Le vamos a bajar El poder Nuevamente Con Valkyrie Muy bien Mi niño Te he ganado Mi niño Te he ganado Mi niño Te he ganado Ahí esta Te comes Una Valkyrie Y nosotros Nos llevamos La victoria Chavalotes Nos llevamos La victoria Y ahí esta El mazo De cerebro Esta funcionando Totalmente A full Vamos a darle Otra vez En jugar Vamos con el ultimo Combate A ver si podemos Llegar a ganar Un tercero Y podemos Llevarnos La victoria Ok Wasp Mystic Y Blue Marvel Me gusta Pero me gustaría Más tener Un cerebro En la mano Me gustaría Más tener También Una Wasp En mano Y misterio Muy bien Misterio Muy bien Pero yo creo Que vamos a tener Que recargar Nuevamente Ok Hay una disculpa No 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 quiero poner Nada Sentinel Y misterio Muy bien Esto me gusta Esto si me gusta Mi niño Vamos a colocar A Bast Yo creo que Él no va a poder Utilizarla Así que vamos A hacer eso Ahí Y le vamos A colocar Un sentinel También en mano Va a colocar Esas dos cartas En manita Él me pone Dos cartas Muy bien Ahí está Ese ya no se va A poner En nada Vamos a colocar En el turno Cuatro Tenemos turno Cuatro Podemos colocar Esto aquí Y podemos Colocar Lo mismo Yo no creo Que utiliza Misterio Así que Hacemos esto Aquí O sea No creo Que utiliza Misterio Sería muy raro Que utilizara Misterio A ver Y de hecho Chavalotes Nos vamos a arriesgar Y le vamos a pegar Al snap O sea Nos vamos a ir Con una victoria Dándole al snap O sea Si o si Esta tiene que estar Ganada Si nos sale Valkyrie Ya El combate Sería Espectacularmente Bueno A ver Ahí está Bast Ok Se me hace Muy raro Que utiliza Bast Tenemos ahí A Polaris También Cambiamos la ubicación Con Scarlet Witch Se van Se van a mover Todas las cartas A la derecha Así que Mucho cuidado Con esto El me da Bast nuevamente Que también Me da Totalmente igual Pero bueno A ver Que podemos Hacer A ver Que podemos Hacer Mi niño A ver Que podemos Hacer Mi niño Quinto turno Valkyrie Ahí tenemos A la niña Valkyrie Muy bien Vamos a colocar Yo creo que A Blue Marvel Y la vamos a poner Aquí de este lado Eh O podríamos Colocar Incluso A Bass No Bass Bass No O sea Podría Ser Cerebro Ya Y Mystic En el siguiente Con alguna Otra cosita Eh Yo creo Que vamos A hacer Cerebro Pero lo Vamos a Hacer Aquí Y podemos Colocar A Wasp Acá A ver Que podemos Hacer En el último Turno Ahí Lo Tenemos Muy bien Bass Ok Devil Dinosaur Devil Dinosaur Ok Pues mucho Cuidado Con eso Mucho Cuidadito Mucho Ojo Chalotes Con eso Que acaba De hacer El Nosotros Podemos Hacer O sea Por ejemplo Aquí Podríamos Colocar O de este Lado Podríamos Colocar A Valkyrie O Podríamos Hacer Esto Acá Y esto Acá Serían Tres Serían Quince No Es que No Ganaríamos Esta No Yo creo Que vamos A hacer Oh Se rinde El enemigo Ahí Lo Tenemos Chalotes Ahí Lo Tenemos El baile De la Victoria Aunque Ustedes No Estén Viendo Pero En fin Chalotes Yo Voy A dejar El Videito Por Aquí Espero Les Ha Gustado Espero Se sigan Suscribiendo Como Ven El Mazo De Cerebrito Tres Funciona Perfectamente Me Gusta Bastante De 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 General Los Mazos De Cerebro Me Gusta Bastante Jugarlos Porque Tienes Que Pensar Ahí Bastante En La Estrategia Pero En Fin Chalotes Yo Me Despido Espero Les Ha Gosto Y Nos Vemos Hasta El Próximo Videito De Este Hermosísimo Juego Llamado Marvel Snap